Tenemos que encontrar a tres personas que quieran participar en el reto Telfi. Con la fibra Telfi tienes la posibilidad de volar a una velocidad de 300 megas. Y qué mejor forma de explicarlo que una caída, que un salto al vacío en paracaídas a 4.000 metros de altitud. Si habéis oído bien, vamos a intentar conseguir encontrar a ese vecino que quiera tirarse en paracaídas, pero ya de forma inmediata. ¡Gracias!